Miren amigos, aquí tenemos uno de los camiones de las Leches Lala, que son una de las más importantes de México y tienen que ver con la región de La Laguna, lo que es Gómez Palacio Torreón y... y bueno, y leer lo que tienen que corresponden a los estados de Durango y de Coahuila y pues miren, aquí tenemos estas Leches muy famosas que tienen que ver tanto con el estado de Durango como con Coahuila, es Lala, una excelente compañía de productos lácteos, leches, quesos y demás, muchas gracias